Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Verónica Barragán, agente corredor de bienes raíces de Sueño Realty Group y estoy aquí para invitarlos para que escuchen nuestro programa en la 103.5 Latricolor todos los domingos de 7 y media de la mañana hasta las 8 de la mañana. Conmigo estará mi colega Carlos Morales, él es con People's Mortgage y entre los dos tenemos una experiencia combinada de más de 20 años en este mercado de bienes raíces. Estaremos ahí con el tema de que sí se puede, usted sí puede lograr sus sueños de ser dueño de su propia casa. También tenemos oportunidad y platicaremos sobre cómo puede vender la que usted tiene ya ahorita para tal vez comprar una más grande o más pequeña. Estaremos ahí con información, con experiencia y con profesionalismo para ayudarnos a ustedes a lograr su sueño americano. Gracias y nos vemos todos los domingos de 7 y media a 8 AM en la Tricolor 103.5.